Hablamos de novela negra, presentando Dual la Psicosis, siempre tiene doble dirección de José Antonio Murgui Albelda. José Antonio, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo una semana fallera puede ser escenario de una novela negra? Pues muy sencillo. Tal cual se explica, es una semana, que por cierto, en casi ninguna novela negra aparece un escenario que sea la semana fallera, no sé por qué está muy olvidada, pero sí, sí, es la semana fallera la causante de los escenarios y de los crímenes. ¿Y cómo te surgió la idea de voy a ubicar aquí en una semana tan festiva, tan lúdica, ubicar esta novela? ¿Cómo te vino ese punto de inspiración? Pues me vino porque quería ubicarlo en unas fiestas, precisamente, que atraían a mucho visitante, porque parte de la trama y de la historia es que hay mucho personaje, mucho visitante. Entonces, qué mejor que una fiesta fallera para que atraiga a ese personaje y a esos visitantes. Vamos a hablar un poco del argumento hasta allá donde se puede contar, pero para que la persona que nos esté viendo, nos esté escuchando, sienta ese interés por acercarse a las páginas de Dual la Psicosis. Entonces, ¿de qué trata? Brevemente, esas dos pinceladas y hasta aquí me paro porque es una novela negra. Pues nada, es una novela negra, un thriller de acción. Lo que ha hecho ha sido aunar esa acción con una pequeña dosis de psicosis, de psicopatía, porque ciertos elementos y personajes de ahí son psicopatas, con parte bastante importante de la población, y lo que hago es unir esos dos elementos. ¿Cómo te llegaron los personajes? El escenario lo tenías, evidentemente, pero ¿cómo te llegaron los personajes? Por imaginación. Los cree tal cual y ya está. ¿No has partido de ninguna noticia de la crónica de sucesos? Nada, nada. ¿Ni eres abogado, ni de esa experiencia dentro de la abogacía? Como profesional le tienes referencias, pero para crear los personajes, fruto de la imaginación. ¿Se han quedado mucho tiempo a vivir en tu casa o aún están? Todavía siguen. Algunos de ellos todavía siguen, sí. ¿Cuál ha sido la parte más complicada? ¿La parte de creación, la parte de corrección? A ver, la de creación para mí es súper sencilla. Yo soy de los que piensan que cualquiera puede imaginar una historia y con ella pensar en ella. Lo difícil es trasladarlo y, por supuesto, la corrección es primordial. Yo creo que lo más duro es la corrección. Muchísimo. Yo he tenido la suerte de contar con esta editorial y con una persona que es mi editora, Giovanna Baramio, y con ella he conseguido que esto se haga a la luz. ¿Ha sufrido mucho? Sí. ¿Como los personajes o menos? A menos. Menos. Porque los personajes tú los dominas. Exactamente. Los personajes hacían lo que yo quería. Yo no soy capaz de hacer lo que yo quiero. ¿Qué permite el género negro? ¿Qué permite el thriller que no permiten otros géneros novelescos? Desarrollar mucha imaginación en busca de algo que el lector no espera. ¿Y la crítica? La crítica yo creo que, sobre todo en este país, en España... No, me refiero a la crítica social en el género negro. Decía Chandler que le permitía hacer unas cosas que la literatura convencional no... No permite. Efectivamente, aquí puedes crear un personaje que puede tener múltiples caras. En la literatura convencional, el personaje es tal cual se expone desde el principio, de ahí no puedes variarlo. En una novela negra o un thriller, o bueno, si es algo de caso como psicosis, ese personaje lo puedes ir modelando, variando, 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 hasta un punto que ya no da más de sí, que es el desenlace final de la novela. Un escritor es fruto de sus lecturas. ¿Cuáles son las lecturas de Juan Antonio Muri? Pues, a ver, menos la novela rosa, yo soy adicto a cualquier tipo de lectura. Y digo que menos la novela rosa, porque es que no llego a comprenderla, para mí. Soy lector incluso como antes de recetas. Además me gusta mucho la cocina, pero yo leo... Aquello del señor que leía novelas de amor, que escribió Sepúlveda, Jorge, bueno, tú no, Luis Sepúlveda, no. No, 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 yo soy más pragmático en ese aspecto. Mi novela, bueno, me gusta y me encanta la novela histórica, pero sobre todo voy más a la lectura científica, por si lo entienden, por mi trabajo. ¿Y dentro del género negro? Soy bastante fan de los escritores nórdicos. Ahora, me has dicho que nos han acabado de ir los personajes desde tu casa, pero ¿qué está en el ordenador de Juan Antonio Muri en estos momentos? ¿Y qué personajes hay por ahí de los que podamos encontrar en Dual la Psicosis? Pues en este momento hay una continuación de este, estamos ya por la segunda edición, hay una continuación de este, que aunque sigue estando dentro de la novela negra y del thriller, deriva un poco ya más hacia el estudio de los personajes, que es un campo que a mí me encanta. Y en cuanto a personajes que hay ahí, bueno, hay varios, pero hay uno que no es el protagonista principal, porque hay varios personajes protagonistas, que principal hay uno, pero hay uno, que es el de un policía retirado, pero hasta ahí puedo contar que ese personaje es donde más disfruté creándolo. Me sentí con él fantásticamente. ¿Y Carlos Albelda? Carlos Albelda es una prolongación mía en cuanto a costumbres. No soy yo, prolongación mía. De hecho, las escenas y desarrollo suceden en una zona real, el barrio del Carmen, conocida mucho por mí, porque he vivido mucho ahí, sigo manteniendo una vivienda ahí, pero vamos, la casa de Carlos Albelda es la mía. Siempre en todas las novelas, realmente el escritor es biográfico, siempre cuenta su biografía. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Hasta aquí puedo contar. Hasta aquí puedo contar. De momento nos quedamos con Duala Psicosis, siempre tiene doble dirección, de José Antonio Murgui Albelda, publicada por Ole Libros, una novela negra, un thriller ambientado en la ciudad de Valencia, ambientado en esas calles del barrio del Carmen, y sobre todo ambientado este thriller en la segunda fallera, algo totalmente inusual. ¿Qué le dirías al lector que quiera acercarse a estas páginas de Dual? Pues le diría, entre otras cosas, que se olvide de leer una novela negra o policiaca al uso. Aquí no hay ni vencedores, ni vencidos, ni figuras, ni galanes, ni el típico policiado, la gabardina, el sombrero y el cigarrillo. Pero está Carlos Albelda. Pero está Carlos Lleda y sus amigos. Y sus amigos. Y sus amigos, que tienen sus amigos. Duala Psicosis, siempre tiene doble dirección. José Antonio Murgui, un placer. Muchas gracias, encantado. Mucho éxito y que la tercera edición venga pronto. Esperemos que sí. Muchas gracias.